Los rebujitos triunfaron en un gran concierto en Arenas de San Juan. Más de 2.000 personas disfrutaron de los rebujitos en un nuevo concierto impulsado por la Diputación de Ciudad Real, gracias al programa de conciertos en espacios y lugares emblemáticos. La verdad es que nos hace bastante ilusión, muchos años ya sin verlos. Si hubiese costado 5 euros a lo mejor no hubiese venido, pero como han sido 3, digo, pues vamos para allá. Todo lo beso posible, la llave para abrir tu corazón irresistible. Gracias a este programa se apuesta por poner en valor la cultura y el patrimonio llevando artistas de renombre a pequeños municipios de la provincia. Un placer, gracias a la Diputación, un pueblo tan pequeño, tener un artista como el que viene, pues la verdad es que es una satisfacción muy grande, un orgullo muy grande para mi pueblo. Los rebujitos junto al artista local Monse Sánchez llenaron de ilusión las inmediaciones del campo de fútbol de Arenas de San Juan, en una noche especial, donde no solo se disfrutó de la música en directo, sino que también se ayudó a la ONG ACEM, gracias a la recaudación de las entradas. Es muy especial porque uno de los objetivos del programa y del presidente José Manuel Caballero era tener una gran presencia en municipios menores de 5.000 habitantes. Arenas, hoy con poco más de 1.000 habitantes, se han retirado en torno a 2.000 pases solidarios. El programa de conciertos continúa con la húngara el próximo 10 de junio en los pozuelos de Calatrava, y seguirá hasta finales de julio por municipios de toda la provincia. ¡Suscríbete al canal!